Hola amigos de Barajas, Bienes, Raíces, ¿cómo están? Con el placer de saludarles nuevamente, soy Rafa Ramírez y vamos a mostrarles una casa que está ubicada en Xochitlpec a escasos 20 minutos de la ciudad de Cuernavaca y acompáñenla Pues bien, ya estamos aquí en la recepción de la casa, es un jardín muy bonito es una casa que tiene 500 metros cuadrados de terreno, vean ustedes es un terreno que tiene jardín, tiene alberca y 120 metros cuadrados de construcción como ven ustedes en el terreno están contemplados obviamente pues el jardín tiene estacionamientos, están parados en la parte del estacionamiento caben 3 o 4 coches grandes aquí tiene otra entrada y por estar al principio o al inicio de la casa les vamos a mostrar en esta ocasión la alberca la verdad es que es una alberca padrísima es una alberca muy bonita estamos en un lugar, la verdad caluroso Xochitlpec, le hemos hablado de la ubicación de las casas que nosotros vendemos o promovemos y Xochitlpec está al sur de Cuernavaca, es una sola cálida un clima calientito, unos 28 grados centígrados para lo cual pues se requiere una alberca vale la pena aquí esta alberca, está muy bonita vean ustedes, tiene el fondo azul turquesa y bueno, tiene aparte aquí esta terraza vamos caminando hacia acá la verdad está muy conservado, los jardines están muy bonitos tiene aparte aquí una terraza una resbalerita aquí que tiene la gente para entretenimiento de fin de semana y tiene aquí una terracita que ustedes pueden tener aquí bueno, pues a lo mejor un asador, un comedor, una sillita esta familia tiene una amecedora continuamos hacia acá para la entrada a la casa bueno, a mi lado izquierdo sigue, sigue viéndose el jardín la verdad el jardín está muy grande de los 500 metros yo creo que como 300 van a ser de jardín estamos aquí, tiene un pequeño porch la verdad muy agradable porque tiene aquí un cancel con mosquiteros se lo voy a poner nada más como ejemplo ustedes cierran aquí los mosquiteros y pueden ver, la verdad es una tarde o unos días o noches muy agradables esta es la entrada a la casa obviamente las puertas están muy bonitas son unos acabados muy agradables piso cerámico y este es el espacio de la sala la verdad como les decía tiene unos acabados bonitos en cuanto a piso, cocina los muebles que vemos aquí que caben son muebles de 4 o 6 piezas si continuamos para acá este es el comedor es un comedor también de tamaño la verdad muy noble que es una silla, una mesa de 6 sillas y hacia acá tenemos lo que les decía de la cocina la cocina es una cocineta rústica en piedra y azulejo obviamente con su tarja y la estufa de gas hacia la parte de atrás pues tenemos el área de servicio que bueno tiene lo que con lo que debe de contar que es el lavadero para ropa calentador automático patio de servicio para lavar etcétera continuamos hacia acá vamos a esta parte de aquí vamos a regresar casi al principio de la casa lo que tenemos es una de las recámaras en total son 3 recámaras y un baño completo ven ustedes la recámara siempre me gusta ejemplificar los tamaños de las recámaras en este caso pues cabe perfectamente una cama matrimonial vemos que un espacio tiene un tocadorcito puede ser un pues un mueble para la televisión para hacer home office etcétera y aquí el espacio para el clóset este es el espacio que tiene para el clóset faltaría pues a lo mejor la puerta del clóset pero es el que tiene asignado el lugar hacia acá avanzamos y está la segunda recámara como ven ustedes es del mismo tamaño que la otra inclusive un poquitito más grande como ven ustedes cae perfectamente una cama matrimonial un individual en este caso está ejemplificado con litera y también tiene el espacio del clóset si la verdad es que están muy bien las recámaras dos de ellas cuentan con ventiladores precisamente vamos a ir a la recámara por llamar lo principal porque es un poco más grande que las otras dos aquí está la recámara esta recámara cuenta con ventilador de hecho lo tenemos prendido no sé si se escuche pero bueno me gusta caminar dentro de las recámaras porque para que ustedes vean el espacio con el que se cuenta esta recámara obviamente pues tiene los espacios de las recámaras de allá es un poco más grande y también como les decía tiene el espacio para el clóset todo está muy ventilado tiene unas ventanales muy grandes cuenta con mosquitero además del ventilador con el que cuenta y bueno la verdad está muy agradable y finalmente pues vemos el baño está aquí a mi derecha está el baño de la casa cuenta solamente con un baño sin embargo por ser una casa de un solo nivel la verdad es que se puede ampliar la verdad es que puede caer hacia un lado hacia arriba hacia atrás la verdad cuenta con lo básico tres recámaras un baño sala comedor cocina garage para tres autos y vale mucho la pena la verdad está sensacional que tal que les pareció está padrísimo el jardín está padrísimo está para pasar unos días unas noches unos fines de semana agradables es una casa que se considera de fin de semana porque como les decía estamos ubicados a 15 o 20 minutos de la ciudad de Cuernavaca al sur en un municipio que se llama Xochitlpec es un municipio muy pintoresco muy bonito la verdad está está muy padre muy típico de provincia aquí en Morelos la ficha técnica de la casa les voy a repetir es una casa recuerden de 500 metros cuadrados de terreno y 120 metros cuadrados de construcción es una casa que tiene en la zona habitable tiene como ven ustedes atrás de mí tiene un porch la verdad muy agradable rodeado de mosquiteros tiene sala comedor cocina tres recámaras y un baño completo un jardín padrísimo muy bien cuidado y una alberca sensacional para pasar unos fines de semana súper agradables tiene medio baño en esta parte de aquí para hacer uso de él en el caso de cruce en la alberca y lo mejor de todo es el precio en estos momentos va a aparecer el precio aparece la página aparecen los teléfonos y recuerden contactarnos denle like compartan este video y los vamos a esperar con los brazos abiertos soy Rafa Ramírez de Barajas Bienes Raíces saludos hasta luego bye bye